¿También? ¡Hostia! ¡Tu primo! ¿Tu primo? ¿Vicente Berpiñal? ¡Puto callo! ¡Vicente, encantado! Hola Mirad aquí la cámara, en medio Hola No, no, esperad, que esto es Vicente Berpiñal ¿De los Berpiñal de toda la vida? Joder, tío, qué fuerte ¿Chico? La pregunta de tu Vicente, ¿qué es? ¿Qué es Vicente? ¿Dónde has nacido? ¿Nacido de la vida? No, no, son casualidades de la vida, ya está ¿Qué? ¿Has venido a apoyarme con tu mujer? Sí, estoy participando, pero no ha pasado Bueno, habéis disfrutado de la final ¿Y qué esperas de esta final? Que disfruten y que lo pasen Exacto, eso es lo más importante David, ¿alguna preguntilla? Pues nada, yo solo te animo a que disfruté de la noche ¿Tienes alguna favorita entre las concursantes? No, entre todas son todas buenas O sea, que una de ellas tiene que ser los favoritos ninguno Muy bien, nos ha mojado Gracias por todo Oye, cuidadme lo que viene, a mi primo